Bueno amigos televidentes, sean bienvenidos a tu mañana en el día de hoy. Seguimos informando porque definitivamente la información del día es el coronavirus que llega a nuestro país. Así es, el noticiero matutino prácticamente fueron dos horas de docencia, dos horas de informar a la población en general de los mitos y las verdades acerca del virus, que bueno, estábamos esperándolo, era una realidad inevitable, iba a llegar a nuestro país y yo creo que aquí lo más importante es no alarmarnos, no entrar en pánico, ser bastante mesurados con lo que decimos, con lo que leemos, con lo que creemos y sobre todo irnos a las fuentes oficiales. Y sobre todo lo que compartimos, porque a raíz del anuncio que realizara el Ministerio de Salud ayer del coronavirus, que si bien es cierto que se ha estado compartiendo información a través de redes sociales, a través de medios de comunicación en cuanto a la prevención, ayer hubo una explosión de distintos comunicados nacionales e internacionales, no necesariamente todos ellos provenientes de fuentes oficiales. Entonces, dentro de esta situación de mantener la calma, es importante que tengamos la responsabilidad de compartir información oficial solamente para evitar un caos innecesario, donde las autoridades han dicho que la principal, la principal manera de combatir la propagación del coronavirus es a través de la higiene, que esto es lo vital. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que replicamos a través de las redes sociales. Bien lo dijo ayer la Ministra de Salud, se va a estar investigando a aquellas personas que con mala intención están replicando información falsa. Por eso, nuevamente, vamos a hacernos eco de lo que dicen los profesionales de salud, lo que dicen los medios oficiales que tienen que ver con este caso, y sobre todo a ustedes, amigos televidentes, manténgase en sintonía. Vamos a estar toda la mañana hablando con profesionales que van a estar dándonos paso a paso lo que hay que seguir con respecto al coronavirus, que si bien es cierto está en nuestro país, no representa un grave peligro, así que no se alarmen en sus casas. Y de hecho, tenemos a Raúl Jiménez, neumólogo, que se encuentra junto con nosotros en la mañana de hoy, para obviamente decirnos un poco lo que acontece en el país con el tema del coronavirus y también recibir llamadas de los amigos televidentes con respecto a sus preguntas. En breve vamos a estar abriendo el compás de preguntas, porque sabemos que la población lo que en este momento tiene son dudas, muchas dudas. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Doctor, yo creo que lo más importante y uno de los aspectos donde más se ha prestado a confusión es cómo se manifiesta la sintomatología del coronavirus, porque como se ha hablado tanto de que tiene que ver, pues, o es un virus respiratorio o que afecta la parte respiratoria, tú lo asocias inmediatamente con un resfriado, o lo asocias con nariz tapada, o lo asocias con secreciones nasales, pero se ha dicho que realmente estos no son los síntomas reales del coronavirus. ¿Podemos aclarar para iniciar cómo podemos detectar una sintomatología que pudiera ser identificada como un coronavirus hasta que se hagan las pruebas pertinentes? Ok, clínicamente, solamente por los datos clínicos de un paciente es imposible saber si tiene coronavirus. De ahí el nexo epidemiológico y la definición de casos sospechosos que se maneja ahorita mismo en la República de Panamá. El coronavirus es un virus respiratorio, igual que el rinovirus, el virus de la influenza, etc. Y la sintomatología es muy similar. Fiebre, congestión nasal, escalofríos, malestar general, tos, moquillo por la nariz, la tos puede ser seca, la tos puede ser con flema, son síntomas totalmente similares a un resfriado común o en ocasiones parecidas a la sintomatología de la influenza. Doctor, disculpa que la interrumpa. Ahora, a raíz de todo esto, de la conmoción que ha causado a nivel internacional el tema del coronavirus, hay mucha información. Usted acaba de mencionar que presenta sintomatología igual que un resfriado, nariz tapada, pero otros dicen que no, que la nariz tapada no tiene nada que ver, que los estormudos tampoco. De hecho, la ministra lo mencionaba ayer. Sí, que solamente tos seca y fiebre. ¿Qué tan cierto es esto? Y para que nos aclare más la situación, doctor. Lo que la ministra mencionó ayer y en sus palabras fueron la sintomatología que tenía la paciente que fue atendida en el Seguro Social, únicamente era tos seca y fiebre, si no me equivoco. Ella, eso fue lo que dijo, no dijo que el coronavirus no presenta los otros síntomas. Ella se refirió a los síntomas que tenía esa paciente en particular. Así es. Ok. Muchas gracias. Doctor, por supuesto que ante la llegada inminente del primer caso de nuestro país, el día de ayer, cientos o miles de panamaños se volcaron a las calles a suplirse de distintos tipos de fármacos o de cosas que pueden ayudar en caso tal la cosa se propaga un poco más. Estamos hablando de los gelalcolados, estamos hablando de cualquier tipo de toallitas húmedas desinfectantes, un montón de sustancias y de cosas. Sin embargo, ayer hubo mucha insistencia en el tema de cómo se propaga el virus, que no es un virus que tiende a ser de propagación vía aérea. El virus, hablaban inclusive que hasta un metro de distancia él cae al piso porque es una molécula pesada, grande y que es muy poco probable la proliferación del virus a través del aire. Así que esta mañana, por supuesto, el metro amaneció lleno de gente con mascarillas de todo tipo y de toda variedad. ¿Son las mascarillas realmente necesarias? ¿Se transmite o no se transmite el virus vía aérea? La transmisión del virus en su mayor proporción no es aérea, como lo han dicho, por el tamaño de las partículas y más que nada tiene relación con el contacto directo con algún tipo de secreción respiratoria. Es decir, por ejemplo, alguien tose y queda la secreción en algún lugar, si tienes contacto con eso, te lo llevas a la vía respiratoria y de esa forma, no como otros virus que es aerógeno. Es decir, tú toses, la partícula me entra directamente a mi vía respiratoria y de esa forma se da la infección. Son mecanismos distintos. Por ende, el uso de mascarillas comunitarias para todas las personas no tiene ningún sentido y son medidas que se han evaluado ya tanto en China como en países de Europa y eso no es una recomendación actualmente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no tiene ningún sentido y lo que lastimosamente crea es más caos en la población. Doctor, lo deje la... Le escucho. Ajá. Sí, otra pregunta de las que estamos haciendo más que todo para informar a la población. ¿El coronavirus afecta, es mito en realidad, afecta más a las personas, a los adultos mayores o cualquier persona puede presentar esta enfermedad en su etapa más grave? Ok, puede afectar a cualquier persona, eso es cierto. Sin embargo, las cifras actualmente revelan que la principal mortalidad del virus se da en pacientes arriba de 60 años. Entre 60 y 70 y obviamente arriba de los 80 años son los que mayor mortalidad han tenido en los países donde ya han tenido pacientes que han fallecido por el coronavirus. Este es el grupo etario donde tiene mayor riesgo de mortalidad por el virus porque cualquier persona se puede infectar por el coronavirus. Pero tengamos claro, el 80-85% de las personas generan una enfermedad autolimitada que no tiene complicaciones severas. De hecho, yo leía que en pacientes menores de 40 años el porcentaje de 0.02% era una información que se brindaba en la BBC, doctor. Quiero saber científicamente cómo van los avances tecnológicos con respecto al tema del coronavirus. Sabemos que se ha propagado a nivel mundial. ¿Cómo van los estudios con respecto a una posible cura? Porque hemos estado hablando sobre las cosas que debemos hacer para que el virus no se propague. ¿Pero ya hay algún tipo de medicamento o realmente muchas personas se están sufriendo, como bien decía Karen, de fármacos y demás, para tratar de evitar el contagio? ¿Hay alguna manera científica, precisa, para tratar de evitarlo, más allá de las recomendaciones que se han dado? Ok, para evitarlo, vuelvo y repito, y como se ha hecho boga y como está realmente en todos lados, lo más importante es prevenir el contagio mediante las medidas de higiene. Ok, un tratamiento específico para el COVID-19 hoy en día aún no existe. Los pacientes más graves atendidos en otros países se ha visto que han respondido a un medicamento que se conoce como interferón, específicamente el interferón beta. Pero eso es únicamente reservado para casos severos de la enfermedad. Porque repetimos, el 80-85% de las personas van a tener resolución espontánea del cuadro. La creación de una vacuna específica para este virus, obviamente es algo que no se hace de un día para otro. Eso requiere mucho tiempo, eso requiere ensayos, que se hagan las pruebas en diferentes organismos para que en algún momento dado se genere una vacuna que tenga la prevención contra el coronavirus. Doctor, por esa misma línea, ampliando lo que es la pregunta de Ramiro, ¿hay una leyenda, una información de que en Cuba existe una vacuna o un tratamiento? ¿Qué tan cierto es esto o si estamos hablando de lo mismo que usted acaba de mencionar? Realmente, si la hay, sinceramente desconozco esta información. Hasta donde tenga información, que es lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud, hasta este momento no existe una vacuna todavía contra el COVID-19. Doctor, y esto que se habla de que se propaga menos en países más calientes, ¿es cierto o es falso? Eso es porque el virus, obviamente, por la misma molécula del virus, tiende a morir más rápidamente en ambiente caliente. Y como no es por contacto aerógeno, sino por secrecio, contacto con la secreción directa, obviamente, si el virus cae a un sitio donde hay una temperatura más caliente, como es la temperatura, por ejemplo, de Panamá, el virus tiene la posibilidad de morir más rápidamente de lo que podría ser adquirido por otra persona. Pero eso no quiere decir tampoco, como se ha visto y se han visto en redes sociales, que las personas tengan que bañarse en alcohol o ponerse soluciones calientes en el cuerpo para evitar el contagio. Eso no tiene ningún tipo de sustento médico. Lo del tema de ingerir bebidas calientes no, no procede. No, ningún sustento, no tiene ningún sustento médico en nada. Y en la misma línea, doctor, en otra de las tantas, pues, correos electrónicos o posteos en las redes sociales, hablaba también de que una de las cosas negativas que debías evitar hacer ante cualquier circunstancia es entonces ingerir bebidas frías, porque eso ayudaba a la propagación o al desarrollo de la enfermedad. ¿Esto también es incorrecto? ¿Esto también es un mito? A ver, eso tiene que ver más que nada con cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ¿ok? Y eso tiene que ver con la vasodilatación o la vasoconstricción que ocurre a nivel de la vía respiratoria, el epitelio respiratorio, para combatir una enfermedad. Que hay algún estudio que demuestre que ingerir bebidas frías versus bebidas calientes evita que se propague, no lo hay hoy en día. Ok. Doctor, entonces, ¿podríamos decir de una manera consistente que el control de la propagación está en nuestras manos? O sea, ¿las medidas que tomemos nosotros van a ser realmente vitales para evitar el contagio? Pero es que lo principal, obviamente, ahorita mismo, miren, aquí es importante, el primer caso que tenemos ahorita mismo acá en Panamá es un caso importado. Importado, exacto. No es un caso de origen, de transmisión específicamente en la República de Panamá. Entonces, lo más importante para evitar la propagación, ya lo está haciendo todo lo que es el Ministerio de Salud, evitando y teniendo el aislamiento de todas las personas que han estado en contacto con la primera paciente con el caso importado. ¿Qué nos queda al resto de la población? Ahora sí. Entonces, la población lo que nos queda es tener todas las medidas de higiene, lavado de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Se menciona que esta paciente tiene contacto en su casa solamente con dos o tres personas, sin embargo, en este rango de tiempo en el cual llegó, que fue la noche anterior a que se presentara, estuvo en el aeropuerto, no sé, estuvo en un avión con pasajeros, estas personas, obviamente... Estuvo en el complejo hospitalario. Estuvo en el complejo hospitalario, o sea, esta persona, obviamente no identificadas actualmente, por ese tipo de contacto indirecto que han podido tener con la paciente, hay una posibilidad de que se haya desatado algún tipo de contagio en este aspecto y que hoy día no se puede controlar, porque no tenemos control de esas personas. Definitivamente por eso está la línea habilitada ahorita mismo por el Ministerio de Salud, a la cual se ha pedido que toda persona que haya estado, por lo menos en este vuelo, que ha tenido contacto con la paciente o algo así, puede notificarse a ese número y ahí se le van a dar las indicaciones de qué medidas tiene que tener, por cuánto tiempo se le va a hacer la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de contacto, para evaluar si tiene o no tiene inicio de síntomas y ver si es o no un caso sospechoso de coronavirus. Porque digo, sin ánimo de querer alarmar a la población, pero digo, son preguntas que uno se hace lógicas, normales, porque uno comienza a meterle mente al tema y decir, bueno, esta señora llegó, caminó, tuvo contacto, estuvo, sabrá Dios en cuántos otros lugares y con cuántas personas tuvo contacto. Sin embargo, se habla de que una persona contagiada puede solamente contagiar, esto lo leí en algún lado, no sé si será verdad, a un promedio de 2.6 personas. ¿Esto es cierto? Eso depende de la carga virológica que tenga la persona y eso depende de cuántas copias del virus tenga. Es difícil saberlo si no se sabe cuánto es la carga viral de la persona. Y obviamente, yo puedo, digamos un ejemplo, digamos que yo tengo coronavirus en este momento. Si yo no estoy tosiendo, si yo no estoy generando secreciones respiratorias, yo no voy a contagiar a nadie. ¿Me explico? Entonces, si esa persona no estaba sintomática mientras venía en el vuelo, lo demás, esa paciente probablemente no era contagiosa. Sin embargo, se le hace el seguimiento a todas las personas que tuvieron contacto con ella. Doctor, yo tengo una preguntita importante que hacer y ayer me di cuenta en la conferencia de prensa, no sé si es que no entendí bien o hay una diferencia. Estamos viendo imágenes en las que todos los que llegan en el aeropuerto se les toma la temperatura con un aparato tipo pistolita. Si presenta o no presenta temperatura, pasa o no pasa. ¿Qué es tamizaje? Porque la ministra ayer se refirió específicamente a que a esta paciente no se le realizó... De este país. A este paciente no se le realizó la prueba de tamizaje porque venía de un país que no presentaba un cuadro alarmante. Sin embargo, España estamos viendo que está en el top prácticamente 5 de los países con mayores contagios al punto de que el día lunes, no, no, el tercero es como el quinto o sexto, porque el tercero está China, Italia, South Corea, luego viene Irán. Pero está ahí, está entre los 5, 6, 7 primeros países. ¿Qué es una prueba de tamizaje? ¿Qué diferencia hay de lo que se está haciendo? Una prueba de tamizaje simplemente es una prueba que se utiliza en una población sana para buscar enfermos. Eso es una prueba de tamizaje. Tú agarras una población sana y tratas de buscar síntomas que indiquen una enfermedad. ¿Y a quién se le está haciendo tamizaje en este momento? En este caso, de acuerdo con la definición de caso sospechoso que se tiene aquí en Panamá, que es una definición cambiante, como lo han dicho los medios, en este momento es una, pueda que para la tarde sea otra. Únicamente se le está tomando estas medidas para los pacientes que vienen, las personas que vienen de esos 5 países que son Corea del Sur, China, Irán, Italia y Japón, si no me equivoco. Ok, gracias. Doctor, esta pregunta es súper importante porque si alguien en este momento puede sentir algún tipo de sintomatología y puede estar en este estrés, tengo o no tengo, o puedo ser sospechoso o simplemente es un resfriado tradicional, ¿qué debo hacer? ¿Debo ir a acercarme a recibir atención médica? ¿Debo llamar al número 169? O sea, ¿cuáles son los pasos recomendados para seguir en esta situación? Estos son los síntomas, doctor, ¿verdad? Los síntomas que tenemos marcado para el coronavirus, fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio, debilidad y obviamente después de un examen, la mancha en el pulmón. ¿Qué debe hacer? Ok, el gran problema que tenemos es que estamos ahorita mismo entrando en la época donde más virus respiratorios tenemos. Así es. Tenemos virus influenza circulando, tenemos virus en sitios respiratorios, tenemos rinovirus, tenemos resfriado, tenemos gripe, tenemos bronquitis, etc. Por eso, lo importante aquí es la definición de caso sospechoso. Es toda persona que tenga sintomatología respiratoria y que haya tenido contacto o que haya viajado en los últimos 14 días a alguno de estos países que hemos tenido. Si usted no cumple con esa definición, muy probablemente lo que usted tiene no es un coronavirus. Puede que sea un resfriado, una rinofaringitis, un cuadro de influenza, cualquiera de estas cosas. Definitivamente la recomendación es buscar atención médica, ¿ok? Buscar atención médica para que usted se le evalúe y se determine eso. En la línea del 169 se le deben dar esas recomendaciones al paciente y se le hacen esas preguntas puntuales para determinar el riesgo o no de coronavirus. No automedicarse en casa. Tratar de buscar atención médica para determinar qué es lo que tiene y ver qué tratamiento requiere. Porque la gran mayoría de los virus respiratorios son autolimitados. Se van a curar con o sin tratamiento. Doctor, y en el caso de los abuelitos, que son uno de los grupos de mayor riesgo, si uno de ellos está resfriado y necesita ir al médico, en los centros hospitalarios puede agarrar otra cosa y recrudecer más su enfermedad. ¿Cómo se hace para tratar a este tipo de grupo de alto riesgo para que no vayan a los centros hospitalarios? En los centros hospitalarios se está teniendo un área específica en la cual se van a atender los pacientes sintomáticos respiratorios, tratando de que su atención sea más rápida, porque obviamente al venir a un hospital, sea cual sea, hay un riesgo de tomar infecciones que no son por las que uno viene. Entonces, para tratar de hacer una atención la más rápida y expedita posible, buscando que el paciente sea atendido, se le dé un diagnóstico y un tratamiento lo más pronto posible. Doctor, ¿algún consejo para aquellas personas que están llegando al país? Obviamente, y bueno, tuvimos el caso ayer de esta panameña que viniendo de España tomó la iniciativa de ir personalmente al hospital y bueno, todos sabemos el resultado final. ¿Algún consejo para aquellas personas, sobre todo panameños? Ya hacemos el caso de un colega suyo que se encuentra en crucero, pero ¿cómo hacemos con estos panameños que vienen de viaje? Usted lo acaba de decir, obviamente, de estos países que se sospecha tiene el coronavirus, ¿algún consejo que les quieras decir a ellos o a estos estudiantes que también estaban afuera y llegan al país y sospechan de algo? A ver, simplemente vigilancia, vigilancia de los síntomas. Si usted no tiene ningún síntoma, realmente usted debe estar tranquilo, ¿ok? Y vigilar. Si usted comienza con algún síntoma de enfermedad respiratoria, en ese caso, buscar atención médica. Mientras tanto, lo único que podemos hacer la población sana ahorita mismo es, uno, no crear alarmas innecesarias. Así es. Tratar de mantener las medidas que siempre debieron existir, que siempre se han promovido, pero que ahora, lastimosamente, el pueblo está tomando más en consideración. Porque el uso del lavado de manos siempre debe darte. El uso del gel alcoholado arriba del 70%, un punto importante, el gel alcoholado debe ser arriba del 70%, debería estar usando. Si usted tose, tratar de cubrirse la boca, ya sea, el codo con un pañuelo, y si usted tiene algún síntoma o una enfermedad respiratoria, no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir a la universidad y buscar atención médica. Doctor, los exámenes para el coronavirus, y antes de terminar la entrevista, ¿se hacen solamente en la clínica, en el seguro social, o en las instituciones, vamos a decir, públicas, Gorgas, o se puede ir a las clínicas privadas? Hay diferentes hospitales privados que tienen protocolos ya estipulados para el manejo de los pacientes con coronavirus. En mi práctica privada, yo trabajo en el Hospital Punta Pacífica, y ahí se tiene un protocolo estipulado para pacientes en los cuales se sospecha un caso de coronavirus y en qué área debe ser captado y todo esto. Las pruebas se realizan, que son las pruebas de hisopado nasal, y ahí la gran mayoría se mandan al Instituto Gorgas para que sean corroboradas. Y ese resultado, dígame, te escucho. Una última consulta, doctor, y no sé si es de su conocimiento. ¿Todos los panameños procedentes de países que tienen casos registrados están siendo monitoreados y de qué manera? Esa respuesta no la tengo. No la tiene, ok. Porque sabemos y conocemos, yo personalmente sé de muchos casos, de mucha gente que viene de países que tienen contagios severos, y no sé, no están siendo monitoreados. Entonces, obviamente vienen asintomáticos, pero sabemos que en 14, 15 días esa condición puede cambiar. Entonces, no sé, a lo mejor si más adelante podríamos tener contacto con alguien de alguna entidad gubernamental que nos pueda decir si realmente hay un monitoreo de todos los panameños que entran. Porque, por ejemplo, esta señora, el primer caso, ella llegó y ella voluntariamente se acerca a un centro de salud. Entonces, ella venía de España. O sea, yo creo que no sé si se puede tener la capacidad de estar monitoreando a todo el mundo, creo que debe ser difícil. No es fácil. Pero yo creo que sí debería haber por lo menos algún tipo de control estadístico y de monitoreo, por lo menos a las personas que vienen de países con altos niveles de contagio. Le queremos agradecer al doctor Raúl Jiménez debido a todas las aclaraciones que nos hacen en este momento con respecto al tema del coronavirus. Bueno, definitivamente, doctor, un último consejo a la población con respecto a este tema tan sonado el día de ayer y bueno, desde hace ya varias semanas con respecto a lo que se ha considerado, inclusive por muchos, hasta una pandemia, pero que definitivamente puede ser controlado con todas las medidas que nos ha dado ya el Ministerio de Salud y, por supuesto, las recomendaciones que usted mismo nos brindó por acá. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.